Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Nosotros acá en estas vacaciones de invierno, muy contentos con Pame. Buen día, Pame. ¿Cómo estás? ¿Creciste? Sí. Estás un poquito más alta, casi me pasaste hoy. Sí, y no me puse tacos. Y no te pusiste tacos, estás sin tacos, con chatitas. Bueno, ¿cómo están ustedes? Nosotros acá muy bien, hoy con invitada. Tenemos una cocinerita de lujo que nos va a invitar y nos va a acompañar en este día, esta semana de vacaciones, ¿no? Donde están todos los chicos disfrutando de su última semana, porque son dos, son cortitas, ¿no? Dale, mira, mira. Volvimos a la normalidad. O sea, ¿por qué tenemos ahí? Tenemos una tarimita porque tenemos una cocinerita que nos va a acompañar. Entonces, para que esté más cómoda, Pame, no te recaigas. ¿Sí? Me vendría bien la tarimita acá. Vos sabés que a Flor el año pasado le pasaba lo mismo. Mis mesadas son muy altas, ¿no? Ya sabemos por qué. Entonces, las hago a mi medida y por ahí quedan como un poquito bajo. Bueno, les contaba, estamos en vacaciones, los chicos están buscando actividades para hacer y la semana pasada tuvimos a Mía, ¿no? Una chica que vino a cocinar acá, impecable, que hizo unas croquetas. Y bueno, siguiendo ahí nos escribió, nos escribió, se atrevió a mandarnos un mensajito, un video de lo que hacía. Así que a ustedes que están ahí en su casa, les voy a presentar a Abril, Abril Correa, que presentó su video y vino acá a cocinar a la cocina. Así que quiero que ustedes, antes de que ella ingrese, quiero que ustedes también me escriban. Como hizo ella y está acá hoy cocinando, quiero que me escriban, que me manden videos. Y que vengan acá. ¿Recordamos el teléfono? Sí, ¿por dónde, cómo se pueden comunicar? WhatsApp, 1552-7500, ya sabes, mandanos tu videíto, mensajito, no llamadas. Facebook, La Cocina con Luis, Instagram, arroba La Cocina con Luis. Perfecto. Así que bueno, estamos acá para comenzar este día, pero antes que nada voy a recibir a Abril. Vamos a recibirla, Abril, adelante. Bienvenida a La Cocina con Luis. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Pero qué hermosa, adelante su tarima ahí, ahí sí la ves bien, pero qué lindo adelantar. Cómo nos vinimos hoy vestidas, una reina, ¿eh? Bueno, Abril, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Sí? ¿De vacaciones? Sí. Contenta. ¿A qué colegio vamos? Voy al Colegio del Sur. Al Colegio del Sur. ¿Cuarto, quinto grado? Cuarto. Cuarto grado. Cuarto grado, ¿qué edad tenés? Diez años. Diez años. Mía también tenía diez años. Es la edad donde los chicos empiezan a incursionar en la cocina y está buenísimo. Y contanos un poquito, ¿qué cocinás? Ahí, mirá, ya la profe, porque ella es profe, tiene alumnos, ya te va a empezar a remangar, te va a empezar a poner en condiciones. Contanos, ¿qué te gusta cocinar en casa? Yo siempre ayudo a mamá en la cocina. Me gusta cocinar lo que sea. ¿Te gusta todo? Mientras que me divierto, sí. ¿Ayudas lavando los platos, te pone la mamá o te pone a cocinar? No, cocinar. Bien, aprovechá porque cuando sea más grande te va a hacer más los platos y capaz que no te va a gustar. Esa es la parte menos divertida de todo esto, ¿no? Pero bueno, ¿te gusta la pastelería? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta hacer? Bueno, mirá, hoy trajimos dos recetas que son súper prácticas, que son divertidas para hacer con los chicos, que a todo el mundo le gusta, que a todos los chicos les encanta y vamos a hacer la chocotorta. Esta torta que nació de la base de un queso crema, ¿no? Una mezcla, es una torta argentina y que se ha popularizado y que tan buena aceptación tiene y que ha tenido como distintas variantes, ¿no? ¿Chocotorta? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Has hecho? Sí. ¿También? Qué grande, qué grande. Bueno, vamos a comenzar con esta receta que tenemos hoy acá y que Abril va a ser nuestra ayudante de cocina. Y lo que vamos a hacer, vamos a un poco a los ingredientes. Dos ingredientes principales, queso crema y dulce de leche. Con eso vamos a hacer la crema, la base, ¿sí? Por otro lado vamos a hacer, donde vamos a mojar o humedecer nuestras galletitas, nuestras chocolinas, ¿sí? ¿Qué lo vamos a hacer? Vamos a hacer una chocolatada, base de leche, tenemos cacao y un poquito de café, ¿sí? Entonces hacemos como una especie de un café con leche con chocolate, ¿sí? Esa es la versión que a mí más me gusta. Y por otro lado vamos a hidratar gelatina sin sabor, ¿sí? Para incorporarle a nuestra mezcla de queso y crema, ¿para qué? Para que tenga más estructura, ¿sí? Para que no se nos... Una vez que se estabiliza con la gelatina nos va a quedar bien parejita, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, primero lo que voy a hacer, voy a forrar mi molde, ¿sí? En este caso, acá en el molde lo que tengo, tengo una cintura de acero, ¿sí? Podemos hacerlo, si no, en una plaquita que ustedes tengan. Yo acá tengo un molde, una cinturita, que lo que voy a hacer, ahí... ¿Cuchillo? Lo que voy a hacer, le voy a poner una base de papel film, ¿sí? Porque esto como no tiene... como abajo no tiene fondo, ¿sí? Le ponemos un papel film y esto va a ser más fácil para la hora de desmoldar, ¿sí? Entonces, y también de que no se nos escape nuestro relleno. Entonces ponemos ahí papel film, ¿te ves? Perfecto. Y ahí apoyamos. Y ahí vamos después a armar nuestras galletitas. ¿Estamos? Primer paso. Segundo paso. Pame, si querés contarnos cómo vas a hidratar tu gelatina. Bueno, para que tome un poco más de estructura y no se nos caiga, en este caso que vamos a usar acá el molde, no sería el mismo caso si usáramos las copoteritas. Vamos a usar un poco de gelatina sin sabor. Para eso que yo tengo, lo vamos a hidratar primero con una cucharita. La gelatina sin sabor es un estabilizante, ¿no? Que está buenísimo porque nos da estructura, no nos aporta nada de sabor, sino nos va a aportar, cuando tenemos estas preparaciones así muy líquidas, nos va a dar como estructura y firmeza, ¿sí? No lo tenemos que pasar porque si no nos queda como ya un bavaroado, muy chicloso. Claro. ¿No? Las proporciones normalmente para hidratarla es, de la cantidad que usemos, siete veces de agua. Para esta receta, el cálculo que yo hago siempre es el 2%. El 2% vamos a tener una estructura pareja y no muy gomosa, ¿no? Que nos va a quedar como cremoso, pero firme. Si lo queremos subir, para que nos quede bien firme en un postre que queramos, es el 4% de nuestra preparación. Yo acá tengo medio kilo de queso crema con medio kilo de dulce de leche, entonces ahí tendríamos un kilo, ¿sí? Lo cual, el 2% serían 20 gramos de gelatina, que es lo que está haciendo ahí, lo que está haciendo Pame. Acá cuando se hidrate, después de un ratito, lo que vamos a hacer es dos opciones. O en el microondas, despacito, a una potencia media hasta que se derrita y lo agregamos a una preparación o a baño María. Ahí, también esto, porque vamos a aprovechar a dar un tip ahí con la gelatina. Siempre tiene dos pasos. Primero, hidratamos. La disolamos con agua fría, ¿sí? Y la dejamos que se pone. Y por ahí se nos puede hacer como una goma, para encontrar que se hidrata, se hincha, ¿sí? No lo hagamos todo de paso de una, ¿no? Entonces, y tampoco lo hagamos con agua caliente, porque hay gente que por ahí le tira agua caliente a la gelatina, lo puede quemar. Si la quema la gelatina, después de los 60, 70 grados se quema y tiene un olor bastante feo. No sé si alguna vez le pasó. Queda muy fuerte. Así que lo mejor es agua fría, la dejamos que hidrate y después le hacemos el proceso. O en microondas o directamente en un baño María, ¿sí? Hay que ir, ya me va a prender y lo vamos a hidratar. Bueno, vamos nosotros a nuestra primera preparación, que es nuestra crema. Abril, ¿qué le pones vos cuando haces, en qué mojas las galletitas? En... ¿Con leche sola? ¿Con cacao? No, con... Ay, no lo sé. ¿Leche? Con leche y... Y cacao. Cacao. Y el squeak, iba a decir, ¿no? No, una marca. Ah, está. ¿Viste? Eso sabía. Bueno, yo acá lo que estoy disolviendo, ¿sí? Estoy haciendo esta chocolatada. Y lo que le voy a agregar es medio pocillo de café, ¿sí? A esta chocolatada. No le voy a incorporar ni azúcar ni nada, porque ya tenemos como bastante sabor. Ahí está. ¿Qué tenemos que lograr? Que quede bien unido y que el cacao se disuelva bien. Y ahí vamos teniendo nuestra primer parte de la chocolatada. Y ahí, también, ¿sabés qué traje? Traje estos vasitos. Unos vasitos, unos frastitos. ¿Para qué? Para hacer la chocotorta ahí. ¿Sí? Vamos haciendo como una especie de trifle. ¿Viste esos vasitos? Sí. Que queda mezcladito y está buenísimo. Y al final, a nuestra chocotorta, lo que le vamos a poner es una cubierta de chocolate. ¿Sí? Vamos a hacer una ganache de chocolate para cubrirla como si fuera una especie de un baño de chocolate. Bien. Vamos a hacer. Por un lado, tengo el queso crema. ¿Sí? Qué viento que se escucha. Hoy amaneció ventoso, lluvia. ¿Sí? Tenemos, me parece que se viene la nieve, estuve escuchando por ahí. ¡Yujú! Que para el fin me parece que vamos a tener nieve. Otra vez. Así, bueno, esperemos que esto de chuparse los dedos está buenísimo. ¿Viste? Porque vos cuando empezás a hacer los dulces, está buenísimo. Y así terminamos los cocineros después, ¿viste? Así cuando decís, pero Luisito, de chico cocinaba, le gusta comer, estas cosas. Bueno, ¿qué hacemos? Mezclamos. ¿Sí? Empezamos a batir. Esta es la clásica. Hay varias versiones. Hay quienes usan también crema de leche. ¿Sí? Hay quienes usan leche condensada. Se ha disjurcado un poquito la receta. ¿Sí? Pero esta receta que nació de una argentina que un día se puso a mezclar estas dos cosas. ¿Sí? Y le hizo a sus hijos una rica torta y hoy se instaló en él. Tenemos un mensajito de WhatsApp que dice, saludos para Abril de parte de Conrado. ¿Quién es Conrado, Abril? Es un amigo del colegio. ¿Un amigo del colegio? Sí. Mandale un beso. Le mando saludos. Mandale un saludo a todos los... ¿Cómo se llama la seño? Tenemos muchas seños. ¿Tenés muchas? Sí. ¿Y cuál es la principal? ¿Podemos decir que hay una principal? No. Dos. ¿Cómo se llaman? El profe Gastón y la seña Lidia. Y la seña Lidia. Bueno, así que le mandamos un beso grande que seguramente le avisaste y venías. No. ¿No le avisaste? Uy, bueno, después le mandamos el videíto. Después lo suben, están en YouTube, así que en unos días, generalmente en unos dos días ya están subidos a YouTube. Así que ahí lo vas a poder ver y los compartís en tus redes sociales. Ahí está mamá. Un beso, Patrick. Gracias por traerlo, Abril, que está haciendo ahí su videíto también para compartir, ¿no? Así que recién estuve con papá, también que trabajamos juntos. Y me dijo, Abril, está muy ansiosa. Y le digo, va a salir una gran cocinera, Abril. Así que estaba muy contento, papá, de tu presencia acá. Bien. Tenemos la mezcla. ¿Cómo viene la gelatina? Bien, la estamos terminando de... De calentar acá, de que se termine de derretir. Ahí, ¿cómo nos damos cuenta cuando ya está totalmente disuelta? Es porque ya vemos que no tiene más granitos, que eso que se hidrató se disolvió. Esto que decía, que no pase los 60 grados, que no... Entonces, yo nunca me animo a hacerlo a fuego directo, porque por ahí ahí se nos pasa de temperatura y se nos puede quemar. Entonces, sí, a baño María, como está haciendo Pame, está buenísimo. ¿Estamos? Sí, ya lo tenemos, si querés. Dale, veniste acá. Así ya la incorporamos a la mezcla. ¿Estamos? Y... Es importante cuando agregamos la gelatina ir mezclando bien. Sí. Para que no se nos... Para que no se nos coagule directamente, ¿sí? Ahí vamos. Acá tenemos dos opciones. O la mezclamos en una parte separada, de parte, por partes, o directamente, ahí estamos. ¿Sí? Lo que necesito acá es mezclar. Al principio van a ver, por la cantidad de agua y de líquidos, que es como... ¿Pasa? Como que lo aligera un poco. Ah, está. ¿Sí? Lo pueden hacer con el batidor también, sino rápido lo van integrando. Ya tenemos la mezcla. Estamos casi listos para empezar a preparar esta parte. Ahora viene tu parte, Abril, donde vas a empezar a armar tu torta. ¿Sí? Ya, yo te voy poniendo acá el recipiente. Pero antes nos vamos a ir a un corte. Y ya empieza a abrir a hacer esta chocotorta. ¿Sí? Con chocolina. Tenemos la crema, tenemos todo. Así que quédense ahí que ya venimos. Vamos a un corte y que enseguida hacemos. ¡Adiós! ¡Adiós!